En el 2022, en la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital Escalante Pradilla, se atendieron a 2.800 pacientes aproximadamente, todos ellos de Pérez Celedón. La mayoría de estas personas acuden por dolor crónico. Acá pues tenemos dos poblaciones, está la población de dolor crónico, que es tal vez el grueso de la población en lo que es la atención en el hospital, y el paciente paliativo, que en un inicio lo atendemos aquí en estas instalaciones, cuando su condición se deteriora un poco más, los atendemos en la casa. Ahorita pues un número de pacientes por año, no lo tengo a mano, no sé si alguno de ustedes se acuerda, pero si es un número significativo de pacientes, de hecho nuestra consulta de seguimiento, a veces se nos ha colapsado un poquito, y a veces tenemos que esperar 6, 7 meses para poder atenderlos, pero los pacientes de primera atención, generalmente si lo llevamos a atenderlos en un corto plazo de tiempo. Cada hospital en la zona sur cuenta con su propia unidad, por lo que en este centro médico son principalmente de este cantón. En este caso Pérez Celedón, sí, porque afortunadamente en la zona sur, cada hospital y la clínica de Buenos Aires cuenta con su propia unidad de cuidado paliativo, entonces favorece mucho ya que los pacientes no tienen que desplazarse a grandes distancias para poder ser atendidos. En este caso, doctor, ¿las personas que son atendidas acá son ya en su mayoría persona adulta mayor o es específicamente por el tema de la enfermedad que tienen? Pues nuestra población es muy heterogénea, verdad, porque atendemos desde pacientes de 18 años en adelante con enfermedades de carácter degenerativo, oncológico, el dolor crónico pues se presenta a todas las edades, verdad, sin embargo, sí, el paciente ya adulto mayor por una situación de que se asocia a la edad, a enfermedades de carácter oncológico, sí es nuestra mayor población, pero es muy heterogénea. ¿En qué se enfoca esta clínica? Pues clínica del dolor se enfoca, como dice su nombre, verdad, en pacientes con dolor crónico, las causas más frecuentes son los problemas articulares, problemas de espalda, problemas de hernia de disco, pacientes con fibromialgia, verdad, eso es la parte del dolor crónico, y lo que son enfermedades avanzadas, verdad, todos aquellos pacientes que tengan una enfermedad oncológica, ya sea avanzada o no avanzada, nosotros le damos, tratamos de darle el soporte desde el inicio de su enfermedad, verdad, porque a veces no solamente es el paciente que ya está con una situación muy comprometida a su vida, sino que los acompañamos en el transcurso de la enfermedad, con la parte social, con la parte emocional, la parte psicológica que es muy importante, verdad, y ya cuando la enfermedad pues está un poco más avanzada, pues ya ahí le damos un acompañamiento en el domicilio. Para ese trabajo se cuenta con todo un equipo interdisciplinario. Nosotros contamos con el apoyo de múltiples disciplinas en salud, verdad, contamos por ejemplo con terapia respiratoria, verdad, también nos acompañan los profesionales de farmacia, de trabajo social, verdad, también obviamente contamos con personal de enfermería, dos médicos, se nos escapa, y psicología por supuesto, sí, es un pilar fundamental en la atención del paciente con dolor crónico y sobre todo el paciente con enfermedades terminales, tanto para el paciente como para sus familiares. En esta unidad se brinda la atención a los pacientes en diferentes etapas de las enfermedades, desde el punto de vista biológico y social, donde la participación de la familia es importante, sumado a ello la parte espiritual, posee la atención del paciente oncológico, paciente del dolor crónico, benigno de difícil manejo y atención domiciliar.